Noticias Caracol. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y conversamos a esta hora con el doctor Estuardo Salgado, él es miembro del consenso multidisciplinario de tratamiento del covid diecinueve doctor Salgado, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo, le saluda María del Carmen Álvarez. Bueno, buenas noches, mucho gusto y gracias por la invitación. Doctor, estamos ya bordeando los quinientos mil casos positivos de de covid diecinueve en nuestro país, específicamente se han reportado cuatrocientos setenta y seis mil trescientos doce por el ministerio de salud. Mientras tanto, pues, la vacunación está un poco contra reloj, si bien es cierto, los números de personas inoculadas son positivos y aún queda la duda de saber si se va a poder lograr esos nueve millones, diez millones ya han asegurado hasta el mes de agosto, a pesar de que si se cuenta tal vez con las dosis, ¿habrá el tiempo suficiente para inocular a esa cantidad de ciudadanos? Bueno, muchas gracias, repito, este, siempre es importante comentar las cosas buenas y no necesariamente también las cosas no buenas, pero sí que deben este de alguna manera tomarse en cuenta las recomendaciones que desde la academia nosotros podemos este sugerir. Específicamente en cuanto a la vacunación, vemos que hasta el momento llevamos este inoculadas ocho mil, ocho millones, perdón, dosis en todo el país, pero solamente dos dos millones de personas están vacunadas completamente. A diferencia de lo que se pensaba un tiempo atrás de que correspondía o convenía vacunar con una primera dosis para tener algún grado de protección contra el virus, hoy se considera que absolutamente es necesario que la población, la mayoría tenga la vacunación completa, las dos dosis de las plataformas con dos dosis, y si es una vacuna de una sola dosis, en efecto, también, este, con una sola dosis. Entonces, preocupa un poco que solamente de las ocho millones de dosis, solamente dos millones de personas están vacunadas completamente. En este sentido, este, no preocupa mucho, y es probable que este, no se cumpla durante los cien días, este, la vacunación a las nueve millones de personas, o sea, inoculadas dieciocho millones de dosis. Pero, este, habrá alguna diferencia de tiempo, pero, este, estamos por buen camino. Eso sí es muy importante, no nos olvidemos que el quince de este mes, hubo un récord muy importante, y que se vacunaron más de cuatrocientas mil personas, o cuatrocientas mil dosis. Ahora. Eso es muy importante. Ahora, doctor Salgado, con relación a lo que hablábamos de usted, hacía esta referencia a la importancia que tiene que que las personas hayan sido inoculadas con las dos dosis para tener, pues, los las defensas necesarias, los anticuerpos necesarios, para obviamente no, que no vayan a tener una enfermedad grave si contraen el coronavirus. Sin embargo, ahí yo tengo una duda, y es con relación a la vacuna AstraZeneca, de alguna manera esta vacuna no entorpece el proceso de vacunación, y no me refiero por su eficacia, porque eficaz es, pero por el tiempo en que debe pasar entre una y otra dosis, estamos hablando de que es aproximadamente tres meses para recibir la segunda la segunda dosis, eso significa que las personas que han recibido la primera dosis van a tener que durante todo este tiempo, que es bastante largo, seguirse cuidando, pero pero absolutamente porque están expuestos aún. Bien, de todas las plataformas de vacunas o todas las clases de vacunas, se presenta esta particularidad con AstraZeneca, que los estudios científicos han demostrado que mientras más espaciemos la segunda dosis, la inmunidad este se va produciendo más efectivamente, y cuando completemos este las a las doce semanas la segunda dosis, la la respuesta inmunológica va a ser mayor. Incluso hay un trabajo científico actual que bien podría darse o mantenerse en incremento hasta diez meses después, y la segunda dosis bien podría darse a los diez meses. Esto todavía no está caro, pero de todas maneras está comprobado que con la primera dosis, cada día va incrementándose las defensas o la respuesta inmunológica con esta vacuna, no así con las otras vacunas que nosotros tenemos que vacunarnos a las veinti a los veintiún días. Así es. La Pfizer y con la mayoría de las otras vacunas a los veintiocho días. Esto es muy muy importante porque definitivamente reiterar que nosotros deberíamos procurar cada país en su población, procurar a la mayor cantidad de gente de población, no solo el setenta por ciento, mientras más vacunados completamente estemos mejor, la circulación del virus y de las variantes va a ser menor. Actualmente estamos teniendo en las en la hospitalización, tanto a nivel público como a nivel privado, un incremento de pacientes con enfermedad, siendo que fueron ya vacunados con las dos dosis, especialmente de la Sinovac. Yo manejo pacientes críticos en terapia intensiva y justamente esta esta semana, tengo dos pacientes que fueron vacunados con la segunda dosis de Sinovac hace dos, hace un mes, y un mes y medio en los diferentes, en los dos pacientes, y están en terapia intensiva. Entonces, esto es muy importante y debemos hablar sobre esta variante. Esta variante delta, por supuesto, que es el mismo virus original de Wuhan, con ciertas variantes especiales que le dan mayor este infectividad, y no está claro si le da este mayor gravedad, pero de todas maneras definitivamente hay un cincuenta, sesenta por ciento de posibilidades de mayor infectividad con esta variante. Está bien que en el país se han este rescatado, detectado ya unos diez casos, de los cuales la mayoría han sido ya vacunados. En este sentido, llamar este la atención a la población y a las autoridades para que aclaremos de una vez por todas, si es que esta variante y otras están ya en el país, porque desde el punto de vista médico, nosotros vemos una diferente evolución de los casos que estamos atendiendo actualmente, especialmente en terapia intensiva. Son casos que se presentan ya en personas menores de cincuenta años, o al menos menores de sesenta años, con una rápida evolución, y lamentablemente no podemos saber, porque nosotros no estamos secuenciando el número suficiente en el país, para saber de qué tipo de variante se trata, o si no es una variante. Pero dada las características de los pacientes que ingresan actualmente a terapia intensiva, con esta rápida evolución, y jóvenes, da la impresión de que nosotros tenemos las variantes ya presentes en nuestro país. Ahora, doctor, preocupa un poco estos datos que usted nos acaba de dar, de que hay dos personas que ya tenían las dos dosis de la vacuna Sinovac, y se encuentran en estos momentos en en unidades de cuidados intensivos. Respecto a estas dos personas, estamos hablando de personas de la tercera edad, estamos hablando de personas jóvenes, ¿Cómo cómo podemos entender que que se haya complicado la enfermedad? Así es, pacientes menores de sesenta años, no nos olvidemos que las vacunas, este, hablando de la Pfizer, Pfizer, tiene una efectividad del noventa y cinco por ciento, pero está ese cinco por ciento de posibilidades de que tengan la infección, pero suponemos que la infección tiene que ser con cuadros leves y moderados, y no tener mortalidad. El resto de vacunas también tienen una alta efectividad. Se comenta también, o sabemos, perdón, con los resultados realizados especialmente en Chile, de la vacuna Sinovac, que tiene una eficacia del sesenta y seis, sesenta y siete por ciento, quedando un treinta y tres por ciento de posibilidades de infectarse el paciente vacunado completamente, pero suponemos suponiéndose también que la enfermedad debe ser leve a moderada y no causar la muerte. Entonces, este, la posibilidad con cualquiera de las vacunas está de contraer la 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 enfermedad, pero de presentarse en forma no grave. Llama la atención que en el mundo, no solo acá, pacientes con dos vacunas, no solo de la Sinovac, con las otras plataformas también, o clases de vacunas, están teniendo la enfermedad y básicamente relacionada a la variante delta. Tal vez sea necesario reforzar con una tercera vacuna, doctor, disculpe que lo interrumpa. Sí, en Israel, los pacientes que se vacunaron en enero y febrero con Pfizer y Moderna van están este ya van a recibir la tercera dosis de refuerzo porque hubo muchos casos en pacientes vacunados con esta otra plataforma también, no solo con la Sinovac, sino con la Pfizer también. Entonces, la tendencia actual, a pesar de que los estudios indican que la inmunidad, este, o la protección abarcaría alrededor de un año o nueve meses al menos, países están ya aprobando la tercera dosis de refuerzo, este, en unos casos al sexto mes, aproximadamente de la segunda dosis de cualquier plataforma. Importante esto, importante que además se ha considerado aquí en nuestro país esta tercera dosis para evitar justamente que hayan casos que vayan a complicarse como los que ustedes, lo que usted, los que usted acaba de señalar este momento. Doctor, la variante delta es una de las tantas variantes pues que tenemos al al momento en el país. Para tener una idea de lo que significa esta mutación del del grado contagioso que que puede tener, podemos hacer una comparación, por ejemplo, con la de Reino Unido, la Reino Unido que ya causó preocupación con su presencia aquí en nuestro país. Si comparamos el grado de transmisibilidad entre una y otra, ¿Cuál sería la diferencia? Sí, cuando apareció la variante este alfa del Reino Unido se consideró que tenía un cincuenta por ciento más de infectividad que el virus original y esta variante delta o la variante que apareció en la India tiene un cincuenta por ciento más de posibilidades de infectar respecto a la variante alfa, o sea, este, una altísima posibilidad de infectarse, de infectar respecto al virus original original que salió de China. En ese sentido, definitivamente está muy claro que la este virus tiene características que han cambiado desde el virus original y le hacen que tenga por su variación a nivel de la espiga que se une a las células del organismo, tenga una mayor adherencia y este produzca la enfermedad más rápidamente y haya una mayor replicación y por ende haber mayor replicación, mayor posibilidad de contagio. Se considera que el virus original podía contagiar a dos personas, esta variante puede contagiar hasta cuatro personas del entorno. Ahora, ¿Qué indican las mutaciones? ¿Qué las crea? ¿Podríamos llegar incluso a tener una mutación propia aquí en nuestro país? Bien, el virus durante su permanencia o su vida que se establece al contacto con las células humanas se replican, no se reproducen, se replican, es como una fotografía de miles de miles de virus y al hacerse esas copias hay alguna falla en en la mayoría, en muchos casos. Nosotros podemos tener este variantes, miles, pero de importancia pocas como ventajoso, ventajosamente las tenemos. Estas variaciones, este, o estas mutaciones iniciales pueden en algún caso debilitar al virus y desaparecer la enfermedad, pero al otro extremo como está pasando en en el mundo, estas variaciones, estas mutaciones, estos cambios en la composición este de los aminoácidos de estas proteínas del virus, hacen que más bien le potencien esa capacidad de unirse a las células del organismo. En ese sentido, cuando más densidad o mayor circulación de virus existe en una población como justamente en la India, en Brasil, y nosotros estamos tratando de controlar en nuestro país y en nuestros países esta gran cantidad de virus que tenemos en nuestra población. Es probable, no lo sabemos, es probable que pueda existir una variante también propia, como hay una variante que nació en Perú, en otros países, la variante andina, Holanda. Esperemos, esperemos que no, doctor, esperemos que se pueda pues controlar lo antes posible y la única manera de hacerlo es con la vacuna. Le quiero agradecer al doctor Estuardo Salgado, él es miembro del consenso multidisciplinario de tratamiento del covid diecinueve. Gracias por habernos acompañado en este espacio informativo. Muchas gracias, un siempre, un gusto siempre, este, estar con ustedes. Gracias. Muy buenas noches.